Y resurgiendo de las cenizas del entrevistador Yuca, reaparece en San Rafael, pie de la cuesta, a poner en que pensar a la reina del lugar. Estamos acá visitando una tierra privilegiada, nos encontramos con la reina de mucho gusto. Vaya que eres lento. Cuéntenos un poco acerca de su pueblo, por favor. San Rafael está lleno de gente humilde. Gracias. ¡Tú también te la creíste! Que siempre los espera con los brazos abiertos. Con la representante de la belleza acá de San Rafael, pie de la cuesta, un pueblo muy bonito. Ella nos va a compartir un mensaje para todos ustedes. Bienvenida a nuestras cámaras. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Y ahora qué hiciste? Mi nombre es Jennifer Barrios, reina de San Rafael. Perdón, 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 perdón. Solo no me quita el micrófono, es que si no me desconcentra. ¿Sí? Ok. Los invito a que visiten San Rafael, pie de la cuesta. Es un pueblo muy lindo. No, 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 no. No funciona. ¿Usted la reina? ¿Segura? ¿Por qué no tiene alguna amiga que se ponga la banda y hable? ¿Eres cruel? Mariela, ¿es su nombre? Mariela. Bueno. Pero la dos no puedo, no puedo. Sí puede. Sí se puede. Amigos, nos encontramos con la belleza, con Rocibel, ¿así es? Rocío. Rocío, Rocío. Él nos va a contar un poco acerca de su pueblo. Háblemos. San Rafael. El micrófono, para eso sirve. San Rafael es un pueblo lindo. Hable usted. Nosotros somos de Guatemala, estamos conociendo a San Rafael. Y por favor, le voy a pedir un fuerte aplauso, porque esto es una broma en la mira con cariño. Es una broma. Mucho gusto, es una broma. No me va a dar. Mucho gusto. Un buen aplauso. Un aplauso. ¡Gracias!